Y yo enseño, soy señores, llevo sangre correntina De los míos voy a formar un retrato De los míos por humildes, de los tuyos por ingratos En Amblayos son el que son En Ríos al lado el cardón Desde los pagos de Isons Se presenta este canto Buenos días, buenas tardes Cómo estás, cómo le vas Me presento en esta rueda Sin ninguna novedad Bueno, acá nos encontramos en Amblayos Hemos tenido la voz de este cantante joven, coplero Y bueno, él es Isonseño, pero está en Amblayos Y al mismo tiempo su papá no es de la zona Le preguntamos su nombre ¿Cómo te llamas? Ezequiel ¿Ezequiel qué apellido? Bien, Ezequiel ¿Cómo llegas vos a la música? ¿Qué sentís cuando cantás? Siento ánimo al cantar Porque me gusta, me gusta cantar En la escuela todos los días casi cantamos Con mis compañeros Siempre toco la guitarra, yo el violín Ah, tocas violín también Sí Qué bueno, Che Escuchame, ¿la edad tuya? Tengo trece Trece años, ¿y vas a qué curso? ¿En qué escuela estás? En la escuela de Isonsa Bien Y acá tenemos de acompañante tuyo en la guitarra A uno de tus profesores Él te ayuda, te acompaña Ajá ¿En qué te ayuda? Con la guitarra, me acompaña cada vez que canto Él me acompaña con la guitarra y cantamos Gracias por ver el video